Música Muy buenas amigos del monte Hoy en este vídeo quiero presentaros, quiero enseñaros que ya por fin en el grupo BS9 estamos de celebración ¿Por qué? Porque ya tenemos los cuchillos que habíamos colaborado con la casa Joker Pues ya están en producción, ya están digamos saliendo al mercado Puede ser que para final de enero, la última semana de enero, perdón O la primera de febrero ya podáis contar con ellos en vuestros distribuidores favoritos Vuestras cuchillerías de cabecera o donde se vaya a encontrar Que por cierto va a ser en la mayoría de ellas y en las más grandes Bueno pues vamos a pasar a enseñaroslo Fijaros, me ha llegado esta caja Y es la que contiene todos los modelos Entonces vamos a hacer lo que se dice vulgarmente un unboxing Un unboxing con todos estos cuchillos tan magníficos Que pues nos han costado tanto trabajo, tantos meses de espera y demás Bueno vamos a hacerlo con un miembro de la familia En este caso es el avispa Como podéis ver Pues viene con una funda de caides Viene con los dos metros, metro y medio de paracord Muy bien a juego Y muy significativo También como las avispas Y este es en concreto Fijaros Que cosa más bonita Fijaros que cosa más bonita El joker Modelo avispa Y ahí podéis ver también el acero En el que está construido Es un MOV 1.4116 Y podéis ver también el sello De la denominación de origen Albacete Ahora vamos a hablar un poco también de ello ¿Veis? Es muy bonito Aquí por el otro lado tenéis El nombre del artesano José Sabater Y como podéis ver Está muy bien caracterizado El cuchillo El modelo es el avispa Y como podéis ver Parece una auténtica avispa Bueno pues con este Este va a ser el que va a hacer los honores Del unboxing Os voy a ir enseñando No es una revisión Quiero que No quiero que penséis que es una revisión Lo que sí os puedo ir adelantando Espera voy a subir un poco más la cámara Ya que ya habéis visto como Bueno Lo que sí os puedo ir adelantando Es que Yo voy a revisar Mis modelos Los que yo tengo aquí Los voy a revisar Los voy a enseñar Y os puedo adelantar Que hay muchos compañeros Que van a sacar Todos los modelos que hay Con todos los acabados Y es una auténtica maravilla Ya lo vais a ver Bueno vamos a empezar Con este Fijaros la presentación La cuchillería deportiva Hecho a mano Es muy importante Que se sepan Pues Que el diseño Y la fabricación Está hecho Íntegramente En España Y hemos dicho Que este es el canadiense Fijaros Fijaros como viene presentado Yo le he quitado Los plásticos Que trae Y fijaros Que maravilla Este en concreto Es un modelo En canvas base Viene con su ferrocerio La funda De baqueta De primera calidad Preciosa La verdad Que le da un carácter clásico Le da un carácter Antiguo Y es una auténtica Preciosidad Y el cuchillo Pues fijaros Fijaros el cuchillo A ver si enfoca Ahí ¿Veis? Joker BS9 Canadiense Este está hecho Este está construido En Sandvik 12C28N Y fijaros Que es una maravilla Fijaros Que acabados tiene Más bonitos Y en este En este canvas Veis La verdad Que es una preciosidad A ver si Se enfoca Se enfoca bien Aquí tengo Un poquito de brillo Que tengo la ventana Aquí al lado Lo veis ¿No? Bueno Vamos a pasar al siguiente Este sería El canadiense ¿No? Hemos dicho Va a ser algo Esto es algo rapidito Para que vayáis Viendo los modelos Y luego ya habrá Revisiones exhaustivas De características Y demás Bueno Este Este es el trampero Seguimos con la misma línea Una línea Los clásicos Van a venir con la misma funda Que es la funda clásica Tradicional Tradicional Que tiene el porte bajo Que se puede quitar Y se puede llevar Un porte alto Sin más ¿No? Y en este caso Viene con un ferrocerio Cuando venga con madera El Digamos El cabo del ferrocerio Irá a juego De la madera O sea Imaginaos Que preciosidad Eso es algo Nunca ha visto Eso no Ahora mismo La gente que lo hace Lo hace de forma personal Por ejemplo Tú te quieres personalizar Tu cuchillo Y tal Y hay gente que lo puede hacer Con sus piezas Pero que una fábrica Saque ese conjunto Tan bonito De casa Eso no hay No existe Bueno Viene Se adjunta también El rascador Aunque los cuchillos Están pensados Para utilizarlo Y no queremos Ponerlo aquí colgando Entonces Se adjunta en la caja También hay que decir Que estos rascadores Pues suelen ser Bastante malillos Porque la pintura Les come bastante El ángulo Y no rascan Pero aquí Como podéis ver No sé si Así se va a ver mejor Así ¿Veis? Se ha limado El canto Y la verdad Que es un rascador Que funciona muy bien Yo lo he probado Y Es una auténtica maravilla Como rasca Pero bueno Esto para mí Que no me gusta rascar Con el cuchillo Al que le guste rascar Lo puede hacer Porque Pues está pensado Para ello ¿No? Es uno de los De los diseños Dentro Tenemos un certificado De calidad ¿Veis? Lo voy a poner así Os voy a enseñar uno Lo voy a poner así ¿Veis? Tenemos certificado De calidad ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice Este certificado De calidad? Pues fijaros Es una empresa Artesana Con su número De registro Y demás ¿No? Y el sello Y el sello AB Certificado De calidad El sello AB Es un Digamos Es como una denominación De origen En la cual Pues muchos cuchilleros En Albacete Están adscritos A ella Y artesanos Y quiere decir Que esas piezas Están Íntegramente Fabricadas En Albacete Eso es muy importante Que es un La marca AB Se tuvo que registrar En el Ministerio De Industria Ya sabéis Marcas y patentes Y es una cosa Muy seria Es una cosa Muy seria Y es una cosa Pues que Si es verdad Que no todas las fábricas Lo tienen En Albacete El que la tenga Pues certifica Que los cuchillos Están íntegramente Fabricados en Albacete Una cosa Muy importante Y muy a tener en cuenta Para los que amamos La cuchillería española Y los que amamos La cuchilla de Albacete Es muy importante Yo sé que por ejemplo Esto que estoy hablando ahora A gente del FAB Y de La gente que Pertenece al foro De armas blancas O gente que no pertenezca A esos foros Y sea muy Sea muy aficionado De hace muchos años Joker es una marca Más que conocida En caza Si que es cierto Que en esta temática Tan de moda Ahora de búsqueda Supervivencia Pues no estaban No estaban puestos al día No tenían gama Pero su calidad Es indudable La calidad de Joker En sus productos Es indudable Lo que no tenían Era una gama Para busca y supervivencia Y en colaboración Con BS9 Pues la han conseguido Y una magnífica Digamos Una magnífica Lo diré Pues serie Como podéis ver Son Ocho Siete cuchillos Este es el campero Este es el campero Que viene en canvas Me estoy alargando demasiado Porque este vídeo No quería hacerlo tan largo Pero lo que pasa Es que me emociono Me emociono Y ya sabéis Cuando algo te da emoción Pues se disfruta Y se vive Fijaros Este viene En acero Mob 1.4116 En canvas Es este modelo Tenéis otros acabados Insisto Que ya se irán viendo Preciosos A los que os guste la madera Vais a alucinar Vais a alucinar Los que os guste la madera A mí me gusta La verdad que me gusta más La micarta La micarta canvas Es la que me encanta Y por eso Los he elegido todos Mira Este es el escandi Este es el escandi Que es otro tradicional También Todos sabemos Del norte de Europa Pero Que faltaba algo así Y se llama nórdico ¿No? Y es el nórdico Pero faltaba algo así También ¿No? Algo de esta De este porte Con estas líneas Pues faltaba Y pues lo hemos introducido Para todos vosotros Amantes de la cuchillería ¿No? Fijaros Este también está hecho En Sambic 12C28N Muy buen cuchillo ¿Eh? Muy buen cuchillo Para los amantes De los escandi Fijaros Que preciosidad El conjunto Es una preciosidad Y Y Con el Con el ferrocerio A juego Es una pasada Es una auténtica pasada Bueno Vamos Vamos acabando ya Que me estoy alargando Con el vídeo No quería hacerlo tan largo Bueno Este es el El Ursus El Ursus se suministra Con Metro y medio de paracord Porque ya está más enfocado A la supervivencia ¿No? Viene lo mismo Con su porta Pedernal Este es de Mi carta Canvas Verde En concreto Está fabricado también En Mob 1.4116 Fijaros 5 milímetros Esto ya hablamos de Un cuchillazo De De supervivencia deportiva Perfectamente Muy bonito Bueno Voy a recoger esto Voy a recoger esto Y os voy a enseñar el último El último es el Lins Que no puede ser el último Como se suele decir Los últimos son los primeros Bueno Pues os acordáis De este modelo Este es el Lins Se suministra ¿Veis? Funda de Kydex Tiene este porte Vertical Se puede Colocar Tech Lock Para diferentes posiciones Lo que más os guste Se suministra Con metro y medio de paracord También Subrascador Y demás ¿No? El porta pedernal Y luego Una cosa muy interesante Es este seguro Fijaros ¿Veis? Es con este seguro Lo ponemos aquí En esta posición Lo cerramos A tope Y la extracción No se puede No se puede extraer Entonces es una cosa Muy muy bonita Fijaros que conjunto Este Es uno de mis preferidos Tengo que decirlo Para mí es uno de mis niños bonitos Porque me gusta mucho Este estilo Esta estética Yo no soy tan De busca tradicional Y bueno Este ya Llevábamos tiempo También presentándolo Este nació con su hermano Estos son el comienzo Del proyecto Entonces le tengo Mucho cariño Muy muy buen Cochillo Muy bonito Como podéis ver Es muy bonito Este también está construido En A ver si enfoca Ahí ¿Veis? Joker BS9 Lynch También está construido En mod 1.4116 En este caso Mi carta Canvas negra También Está en mi carta Canvas naranja Bueno Y no me enrollo más No me enrollo más Que esto es un vídeo Simplemente Pues Para que veáis Que ya están Como son Y demás Y ahora Estaros muy atentos Por favor Estaros muy atentos A todos los compañeros Porque Van a empezar A enseñarlos En detalle Probando Los cuchillos Dando las impresiones Suyas personales En definitiva Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Todos un montón Y nada Dar las gracias A todo el mundo Que ha apoyado Este proyecto Que ha estado ahí detrás Porque De alguna forma Es vuestro también Esto es un éxito De YouTube Que no se va a volver A repetir En mucho tiempo Y estamos muy orgullosos Y muy contentos Pues nada Ya me despido Que esto se alarga Si no Venga compañeros Nos vemos Chao Si os ha gustado Le dais like Suscribíos también Para no perderos Ninguna novedad Y nos vemos En el siguiente vídeo